Hola amigos clipetes, como me dijiste que os gustaban este tipo de vídeos pues esta vez voy a hacer un vídeo de cómo es un día en la radio porque ya sabéis que Juan y yo pues colaboramos en COPE 3D hablando de tecnología hoy es sábado, son las 4 menos 10 de la tarde y ayer se empezó a vender el iPad así que hoy evidentemente el cacharro del que vamos a hablar es el iPad os vamos a enseñar cómo es todo esto y el estudio y tal, así que venga, venga, venid estamos bajando a donde están los estudios, está todo lleno de letras si está iluminado es que en el estudio no hay grabando, pero si está en rojo es que hay que ir con un poquito de silencio porque se puede oír bueno, ¿a quién tenemos aquí? hola Carol, ¿qué tal? Javier Villacañas, el director de COPE 3D estamos en el estudio en Carna Sánchez eso es que es vuestra casa ¿tú te sentarás por ahí si quieres, Carolina? aquí es donde grabamos grabamos, ¿no? en directo, Carolina, siempre dices tú en... sí, bueno, grabamos quiero decir que estamos aquí hablando y estas cosas ahora sí, pero estos en directo son las 4 menos... a ver, chufa aquí, están más cuantitos son las 4 menos 10, en un ratillo vendrán los difformativos y enseguida empezaremos nosotros este es el chisme, uno de los chismes, donde se ve si se está grabando o no el otro es en las lucecillas estas de aquí hola que es donde se sabe si podemos hablar o no podemos hablar pues porque... estas cosas que pasan que de repente pues empezamos a reírnos o tal y entonces nos dice el técnico, que entráis, que entráis bueno, aquí tenemos a Paco, nuestro técnico de estudio que a ver si puede nos cuenta alguna cosilla de estas así, de las que él utiliza a ver, cuéntanos, cuéntanos tenemos todo montado, preparado para empezar ya con Javier Villacañas todo a punto, o sea... el chioncito, los cortes, donde los tienes, a ver... los cortes los tengo ahí arriba, en ejemplo... todo preparado los decanos todo preparado porque aquí solo es una vez, o sea, si te equivocas no hay marcha atrás es en directo, te han cazado y ya está, no hay nada más que hacer esta es la sala desde donde de vez en cuando, pues Teresa llama pues a los invitados se pone en contacto con ellos para que puedan salir en directo en antena pero no sé dónde está Teresa, no sé si ha llegado, voy a buscarla ¡Ah! ¡Teresa Belayos! pero bueno, eso graba, tú estás... está grabando, está grabando nada, que estamos a puntito, a puntito de empezar, pasa, pasa... pues Teresa Belayos, la subdirectora del programa hola Maja maravillosa quedan nada, quedan solo unos minutitos para que empecemos y os voy a enseñar pues como es desde aquí la pecera luego fijaos que puertas tiene esto para que se quede completamente insonorizado bueno, bueno, como si estuviésemos en un búnker este es el control central hola ¿de aquí qué pasa en el control central, Teresa? es el corazón de la cadena COPE sin el control central no habría conexiones no podríamos emitir o sea, es decir, sin eso no funciona la radio, señores y mira cadena 100 pues todo esto que veis es el estudio donde se graba tiempo de juego que es el programa de radio que viene justo después de COPE 3D hombre, por supuesto que es infinitamente menos importante y no porque esté Pepe Domingo Castaño o Paco González bueno, sí, sí, es más importante por eso pero realmente a vosotros lo que os gusta es la tecnología, ¿no? pues ya está esto luego se llenará de gente viene público y se monta aquí ya os podéis imaginar la de Dios es Cristo con tanto fútbol y tanta historia el control de deportes ahí dentro de un momentito empezarán los señores de tiempo de juego y aquí mira qué pedazo de mesa casi nada, ¿eh? bueno, bueno, bueno qué pedazo de mesa más bonita algún día nosotros en COPE 3D yo creo que tendremos uno de estos así gigante gigante mira qué hora es las 15.58 ¡Dios mío que empezamos a las 4, vamos! y como veis ahora está la gente de informativos en el estudio y está encendida la lucecita roja para que no pasemos y no hagamos ruido y esto es lo que se escucha desde aquí estamos aquí trabajados hablando del fútbol luego comeremos y por la tarde me la dedicaré a mi familia que la tengo bastante abandonada ¡Vamos! 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 todo perfecto gracias ¡Gracias! ¡Hola compañeros! muy buenas tardes si nos acompañas hasta las 5 de la tarde y 4 en Canarias te vamos a contar cosas que seguramente no has podido escuchar en ningún otro programa de radio hablamos de tecnología pero quizá para convencerte de que una tableta táctil puede ser un descubrimiento para ti que nos escuchas y ayudarte en tu trabajo para que cargar por ejemplo con ese iniciamos ya tu hora de radio sobre la tecnología y sus alrededores que no son pocos la mesa es mullida para que no suenen las cosas cuando más pocas Carolina Denia buenas tardes Carol buenas tardes que además está preparando un vídeo desde que ha venido para luego ponerlo en una web ya lo iremos viendo debemos decir que como en el caso del iphone 4 respecto al iphone 4s lo decía al inicio no vamos a notar diferencias exteriores entre este ipad que tenemos aquí el nuevo ipad y el ipad 2 pero en el interior vaya tela marinera que tenemos ahí ¿no Carol? hombre es que en el interior le han puesto un procesador que ha dado mucho de que hablar un procesador pero el alarmismo que ha hundido para mi a mi me parece bastante exagerado el tema está en que se calienta pero se calienta como el resto de los tablets o smartphones el tema está en que claro cuando se compara con el ipad 2 que no se calienta nada es cuando ya surge la duda de que se calienta pero es que posiblemente el ipad 2 además es el tablet que menos se calienta de toda la historia pero... la rana o no? la rana bueno vamos la... se merece la rana se la merece si si bueno Carol volveremos sobre esta máquina meto otra vez la rana en el bote y nos vamos a los contenidos de las aplicaciones indispensables para disfrutar del nuevo cacharro de apple juan buenas tardes buenas buenas tardes comenzamos por la cámara de fotos por ejemplo por ejemplo recomendable divertido y lo que te digo vas a poder tocar la batería con los dedos puedes montar una multipista meter primero la batería luego el piano te lo vas a pasar bomba y es una excusa para que te lo den los de la tecnología rana incluida COPE 3D con Javier Villacañas tenemos no se cuantos segundos de publicidad cuantos tenemos dos minutos es que esto se vende solo ah dios mio dos minutos a ver cositas que nos he contado teniais osea tendriais que ver la planilla de tiempos que tiene Javier o Teresa porque es que está todo vamos cronometradísimo osea fijaos en el minuto música rana tal bueno rana rana ya sabéis la rana jajaja y luego además para poder cronometrar lo infinitamente mejor es que tiene de verdad un cronometro enséñanos el cronometro entonces yo me he puesto este cronometro aquí para medir los tiempos y yo ya no me hace falta vamos en dígitos pequeños pequeños eh 5 menos 10 de la tarde tiempo de juego a punto de comenzar yo me he escapado un momentito del estudio para poder grabar aquí a los chicos a Pepe Domingo Castaño y a Paco González muy buenas hola Paco no ha venido todavía no ha venido pero vendrá vendrá a ver nombre 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 yo soy Fernando Evangelio encantado y además yo Jorge Calmentaro encantado él es Pepe y bueno a Pepe yo creo que le conocemos casi todos ¿le conoces? sí bueno yo es que no soy muy fan del fútbol todo hay que decirlo pero bueno es que a estos cracks se les conoce no verdad un abrazo y hasta luego fuera pues ya está ya hemos terminado ahora ya podemos hablar podemos gritar podemos saltar podemos jugar con la rana podemos hacer lo que queramos al bote la rana la rana al bote pues si pues nada que esto ha sido todo son las 16.54 riguroso directo y por supuesto ya hemos terminado ahora la lucecita pues está en condiciones de poder marujear y empieza ahora tiempo de juego hola bueno ya hemos recogido bártulos vamos a acercarnos un momentito al estudio de tiempo de juego para que veáis que ahora hay público y todo ya ha llegado ya ha llegado Paco González que no estaba antes se estaba sentando y nada pues esto ha sido por ahí vamos a subir un momentito a las oficinas una vez que se acaba el programa lo que se hace es que se guarda un archivo con todo el programa pues para para el futuro y todas estas cosas pero también se sube ya sabéis a iTunes así que podéis guardarlo como podcast y para eso pues hasta aquí Teresa aquí estamos mira está subiendo ya exportándose el proyecto entero subiéndolo como veis además vamos 16.58 para que lo tenga la gente en el facebook o donde sea y por supuesto la página nuestra web de cope.es eso ya os pondré de todas formas en la parte de abajo todos los datos donde podéis escucharnos y tal pero veis que esto no para no para pues esto ha sido todo nos vamos ya espero que os haya gustado este día en la radio y ya sabéis pues que nos podéis escuchar pues todos los sábados en cope de 4 a 5 de la tarde y si no podéis o estáis fuera de España o lo que sea pues lo podéis escuchar en los audios que tiene la web de cope.es y también nos podéis descargar en iTunes para todos aquellos que tengáis iTunes pues ya sabéis os descargáis los podcasts y los escucháis cuando os dé la gana vale un besito clipetes de оно no 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 Gracias.